Empieza el segundo tiempo, y ahí estábamos, yo estaba en mi pedo, ¿no? Y de repente veo el segundo, empieza el segundo tiempo, y lo veo, cabrón, a dedo limpio, empieza a partir el melón a la mitad, güey. Mira, güey, me empieza a partir a la mitad, le empieza a quitar las semillas, güey, y se las empieza a poner, güey. Yo dije, ¿qué pasa con este pendejo? Agarra el otro pedazo de melón lleno de semillas, güey, y al de enfrente, güey, ¡Huegos! Le ponía un pinche melonazo, güey, en la cabeza, ¡pá, güey! ¡Puta! Y voltea al cabrón, y al güey lo ve lleno de semillas también. ¡Hijos de su puta madre! ¡La chingan a su padre! Camarán, mis santos, vamos a rifarnos un tour gastronómico más. Hoy toca con el profe Juan Carlos Casasola, mi mai. El tata azul, Casasola, Casasola. Vamos para afuera, yo no me estoy esperando de ese lado, güey, y a darle a la tragadera, bandita. ¡Acompáñenos! Hemos llegado, mis santos. General Anaya. Que hola, sabanita, que tranza, bienvenidos a un videazo más. Hoy es un tour gastronómico del metro, estamos en General Anaya, con el profe Juan Carlos Casasola. Venga, hermano, toda la banda, saludos, aquí estoy en este brother. Vamos a tragar como animales, a ver qué tal. ¿Venimos en ayunas, profe, o qué tal? Sí, 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 me preparé listo para hoy, así que vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, pues vamos a empezar, bandita. Ahorita vamos a seguir platicando, y vamos a cotorrer, pero aquí vemos, antes de que se acaben los desayunos que están ahí, ¿Cómo te quería una frutita, un yogurcito? Bien, a toda madre, ¿no? ¿Vamos a darle? Sí, sí, venga. Vamos a darle, mi casa. Venga, venga, papá, venga. ¿Alcanzamos? Sí, señor. Cae, que tú, de todo lo que está aquí, de este abonico de posibilidades. Aunque se oye acá, es una papaya, ¿no? Es una papaya mañanera, ¿no? Es decir, siempre es bueno desayunar, una buena, una rica y deliciosa papaya, ¿no? Sí, es buena papayuki, sí. Que quede el sabor de boca a toda madre, y ya le... De las papayas, te las coges con la mano y todavía durante la día. Sí, sí, sí. Te va saliendo la manita, madre. Venga, acá, papá Simón. El desayuno. ¿La coges toda la papaya, comadre? 25. 25 euros. ¿Cuánto es lo más que has pagado por una papaya en Casasola? Hasta 7,000. Ah, cabrón. Internacional. Sí, 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 sí. Es que eran escasas. No se daban por ahí. Sí, sí, sí. Esta papayita y este yogur, comadre. ¿Con qué viene este yogur? Con platanita, huevo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto has pagado por un platanito? Gratis. Ya, me ha tocado gratis. No te me eches el pedo, sí. ¿Tienes este limoncito, nomás para la desinfección? No, que la chida. Ya lo seguimos ahí con el taquero, ¿no? Bueno, está bien, ahorita le... Ya sabemos. Yo nomás diría que no, los pinches aficionados, toda la bola de ladrones que estaban allá fuera de Ciudad Universitaria, pinches porros, rateros, toda la delincuencia organizada que se pone allá afuera del CEU, hablando mierda del azul, no, que acá hay que pinche equipo puñete, así que nosotros, sus papás. Toma, papá, con todo y su pinche puro que trajeron y les costó toda la universidad. Tuvieron que entregar rectoría. No, no pasó nada. Por el que despidieron a 15 maestros de la facultad para contratar a este cabrón y miren, no les dio resultados, mi mai. No pudieron recibir a 1,600 estudiantes para recibir a este pendejo. Y nomás, no pasó nada, güey. Por la madre, güey. Están en el casi último lugar de la tabla, gracias por el resultado. Ya se andaban cagando en el último minutito ahí. Bueno, se la terminaron pelando a dos baizas. Así mira, papá, con el que traes ahí, papá, doble mano. Tengan para que se entretengan, putos. ¡Ahhh! 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 Bueno, Prove Jadazola, qué gusto que hayas venido aquí a acompañarnos en esta tragazón del metro. ¿Ya habías hecho esta práctica de estar comiendo algo en los puestos de afuera y estar sentado afuera de alguna estación del metro? No, nunca. La neta, la neta no. Digo, yo sí soy de estar tragando en la calle, güey. Ajá. Me vale madre. Soy como pinche perro de baldío. Nada te hace daño, güey. Jadazola. Nada, me pela al piso. Pero, este... Se me damos en chinga, güey. Sí. Ahora estamos más acostumbrados a tragar en los pinches opórporos. Sí, a huevo. ¿Sabes cuál es a los opórporos? ¿En los opórporos? No, en los opórporos. Le dicen oxo, pero la verdad se llama en los pórporos. Porque, pues, así se escribe, ¿no? El opórporo. O, por, por, o. El cero por por cero. A huevo. Exacto. Porque, pues, es donde pasen la carretera y, ¿no? Párate ahí. Te echas una miada en la gasolinera. Sí. Un pinche chanquichito. Una chaquetita corta. Chaquetita corta ahí en el migitorio. Jajajaja. Y vámonos. Vámonos. Ya, güey. Ya llegó la autoridad. Llegó la autoridad. Llegó la autoridad. Lleves al señor. Él anda acomodando a gente. ¿Tienes estorpedos? No, güey. Nunca había pasado, güey. Vieron como que ahora vieron que venimos con celebridad. Dijeron. Que yo dije que no le estamos autorizando. No, pues, está grabado, mi madre. ¿Alguna vez te has tenido problemas con la autoridad, mi casa? ¿No? No. Pero no me gusta que la autoridad. Se pase de verdad. Por sentir que tienen eso, se pasen de reata. Sí, sí. Porque hay quien se puede defender. Sí. Los mandan mucho a la mierda y hasta las últimas instancias. Sí, sí. Pero hay gente que no, y que no sabe, y que no conoce, que los asustan y que los amedrentan. Es la gran mayoría, ¿no? Y hasta los golpean. Entonces, eso no está chido. Sí, no está chido. Y luego, por ejemplo, en este caso tú eres una chava. Sí, sí. Pero eso también le da como la seguridad de que no le vas a decir nada. De que no te vas a pasar de lanza. Sí, sí. Pero ellos sí lo hacen, ¿entiendes? Entonces, de unos meses para acá, a las autoridades les ha dado por pasarse de vergas. Yo digo que años, ¿no? De unos años para acá ya lleva. No, pero se ha acentuado, ¿eh? Se ha acentuado. Sí, sí. Sí está ahí, está cabrón porque... ¿Cuántas cosas no pasan acá dentro de acoso, güey, de robos? Sí, porque además, además, estamos usando un teléfono. Sí. No estamos usando equipo pesado, genis, no, este, nada. Luces, güey, nada. Luces, cámara y acción. No, güey, estamos usando un teléfono. Lo más a usted es lo que se puede. Y yo con un teléfono puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, ya nada más falta que también eso esté prohibido, ¿no? O sea, ¿qué más nos van a prohibir? ¿Será que me puedo sentar aquí yo? ¿O no? Sí, güey, ya que ya no sé qué de tanto les moleste, güey, pero qué mal pedo la de esta. Sí. Cambio de tema, ¿no? Ya que se olvide este pedo con la ley. ¿Qué dices? Que nada más comes en los Oxfam, güey. ¿Dónde te van a caminar? Sí, no. Sí, soy de los que va en el carro y de repente ya me pica el estómago y me va donde sea. Donde caiga, ah, güey. No es necesariamente así, un lugar conocido, niña que no. Es de la raza, al propio. A huevo, qué chifo. Tartos, tortas. Lo que luego la gente se imagina que la vida acá de celebridades como el brome, como que se la pasan acá de mamones y no, güey. Comen hasta, por el tiempo y la chamba tan ajetreada, pues no te da tiempo de comer bien y de sentarte bien en algún lugar, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y dicen, no, viajan por todo el mundo y les dicen, pero no lo conocen. Sí, no, güey. Llegas, puta, corres, show, de ahí a dormir y al día siguiente al otro lado no conoces nada, no frisitas. O sea, solamente que se pudiera dar que llegues y que lo planes como tal. O sea, voy a ir a tal lugar. Tres días, cuatro días. No pongan nada la noche anterior ni el día siguiente para poder llegar el día anterior y poder conocer algo, ¿no? Sí, güey. Como hace poquito nos pasó, fuimos a Filadelfia. Ah, güey. Y a Nueva York y a Washington, esa era la... ¿no? Y entonces, puta, hicimos todo ese recorrido, pero íbamos, ya sabes, con el tiempo suficiente para bajarnos y tomar nosotros en el, no sé qué, del tesoro y donde está Lincoln y tal, 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 y de ahí. Dos horas por realidad llegamos a donde está Rocky, ¿no? Las escaleras de Rocky, la estatua. O sea, pero no es todos los días. Sí, sí. Normalmente te la pelas y no conoces nada. Y eso porque ahorita ya su ritmo de chamba que tenían en putiza ya le bajaron un leve, porque imagino que cuando, imagino que en los años que iniciaba Guerra de Chistes andaban, ¿qué? ¿cuántas fichas se queaban por semana? Ah, era como 20 al mes. Ah, la verga, 20 al mes. No, es una putiza la neta, güey. Qué chido que ahorita este... Te diste un tiempo a pesar de la agenda tan movida para que vengas aquí a tragar. Mira, viene de Filadelfia, güey, de Nueva York, ¿qué me lo traigo aquí a que te da la talla de mi mamá, güey, ya te me dio peda contigo, güey, ya te voy a invitar una tortita pa' que... Vamos pa' allá, mis hermanos. Vamos por un bajoncito para allá, mis santos, hay más puestos de comida. Ya se llevaron el de la burla. Pide la selección confianza, mientras usted tata Martino, no papá, no hay, vamos a jugar tres partidos y desde el 78, que nos pasó eso, llegamos tres partidos y pa' atrás, este mundial... Tres partidos y pa' atrás. Y es más, Argentina nos va a meter un chingo, ojalá por el puto de Memo Chua. Qué culero. Mira, una sincronizada, ¿no? Sí, va a la letra también. Una sincronizada, Luqui, venga. Una sincronizada, pero como si se la hicieras a tu mareado. Con odio, dice, con coraje. Entonces ponle algo ahí, chido. Venga, 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 venga. No tengo, pero serás el nuevo. Le dice, vamos, no sé. Échame dos órdenes, por favor, comadre. Por ahí me llegó una vez un video donde un cabrón está colgado, un puto perro, así como cuelgan las veces, un puto perro lo está peleando, güey. Con ese descaro así, la gente pasa y lo están viviendo. Todos lo están viendo, güey. Sí, y le vale más, lo está... O sea, es una taquería. Eso es un cabrón. O sea, qué poca madre, ¿no? Sí, una vez nos tocó en un metro donde estábamos trabando. Y nos paramos en unas carnitas. Y estábamos aquí uno de los tacos de carnitas. Y había una cabeza ahí, güey. Que se veía raro, pero normal, güey. Porque ya cuando vimos el video de la edición, güey, esos colmillotes que le salían al puerco de aquí, güey. Y bien trompudo como perro policía, güey. Dije, no, mames, güey. Y me lo aplicaron bien recio. Pero qué ricas gorditas de carnitas, la neta, muy ricas. ¿Has tragado jabalí? No, güey, nunca en mi vida. Uy, fíjate que los asados de los futbolistas, así ya sabes, te invitan a los asados. Normalmente era una res, un coxea. Y de repente les dio por jabalí y es buenísimo, güey. Y es más caro, me imagino, que cualquier otra carne, ¿no? Supongo que sí, pero realmente vale la pena. Sí, está más perro. Sí, sí vale la pena. ¿Tú eres bien futbolero, güey? Sí. ¿Todavía le juegas? ¿Todavía has hecho a sus retas? Sí, él todavía la semana pasada andaba yo echando cáscara ahí en el azul, porque tenemos un equipo de actores. ¿Ah, güey, en el azul? Y de chingada, jugamos en el azul. Ah, güey, está bien perro ahí. Cuando estaba chamaco, era extremo izquierdo, ya después empecé a, ya poco, ¿no? Después era contención, luego fui a la media izquierda, luego fui central, luego fui lateral, ahora soy portero. A ver si no, un par de años ya estoy desde afuera. Cambio, entras tú, vas. De acuerdo, línea, de acuerdo. Me estoy dirigiendo, a ver qué. Bueno, si te prendería en algún momento, si tuviera chance de dirigir, también lo harías porque te late bien cabrón el pucho, ¿no? Sí, y tengo la fortuna de que tengo un chavito, mi hijo, el más chiquito. Puta, ya me dijo, yo quiero ser futbolista. No, pues ahí estás. Y yo no tuve la fortuna de tener un papá como yo. Ya le dije, yo te voy a apoyar. En lo que quieras. En lo que quieras, en lo que decidas. Lo voy a hacer. Papá, ¿escuchaste culero? ¿Escuchaste papá? Yo no tuve esa fortuna. Yo el día que dije, yo quería ser pambolero también. Y el día que le dije a mi papá. No mames. No mames, que la chingada, el fútbol es para los nacos, que la chingada. Digo, en aquella época, tú veías una entrevista después del partido y hablaban. Y si los oías acá, no, pues el cacá, que la chingada, que la chingada, que no me das cabrón, pinches güeyes, ¿no? Fueron ni a la escuela, ni la chingada. Si no tienes el apoyo de tu familia. Para ser tu futbolista, no lo puedes hacer. No lo armas. No lo armas. Te tienes que comprar. Y si jugaba bien verga, me imagino, ¿no? Pues sí la armaba. Y tenía, ¿sabes qué? A lo mejor no era yo tan técnico como otros o tan rápido como otros, pero yo tenía un liderazgo bien cabrón en la cancha, güey. Yo hablaba y la chingada, ordenaba y gritaba, ¿no? Y si había que meter el cuerpo, cabrón, o si había que paulear un güey o poner el, salvar a los putazos, yo era el primero. Entonces, yo tenía otras características, pero muy valiosas para el fútbol. Pero tenía mi, tenía, sí, tenía mi. ¿Tú tecnicar? Sí, sí, sí. No es que fuera un pinche puñetas. Pero, pero, al lado mío habían dos, tres güeyes que no mames, que la movían muy cabrón, pero que no hablaban nada y, ¿no? Sí, sí, más cohibido, ¿eh? Jugador. Y tu jefe que te limitó por que era algo de naco, así que hablaban, ve cómo hablaban y terminas años después agralando a pura mamá de, en guerra de chistes, güey. Gracias, mi corazón. Gracias, güey. Pero además, bien cabrón, porque ¿esto es una orden? Sí. Ay, cabrón. Y fíjate que años después le dije, oye, pa, quiero ser artista, cabrón. ¿Y ahí sí te apoyó? No, no, cabrón, no. ¿Qué quería que fueras tu jefe? Quería que fuera fotógrafo. Yo soy de la dinastía Casasola de fotógrafos. Ah, la verdad. De los de la Revolución Mexicana y del archivo Casasola y la chingada. No mames. Tú eres el heredero de este pedo y tal, la chingada. No tienes competencia en todo el mundo. Que en eso tenía razón. Sí, sí, sí. No tenía yo competencia con nadie. Me dice, don, lo que estás escogiendo, todo tienes competencia hasta a todos lados. Aquí no, cabrón, esto es tuyo y la chingada. A huevo. Pues yo no quería. Sí, si no te prendes, por más que te lo metes. Y luego si te lo quieres meter en la chompa a huevo, menos, güey. Lo terminas odiando, güey. Entonces, quiero ser artista. Me dijo, no, la chingada. Que me meto. Lo primero que hice fue Valores Juveniles Bacardí en el 83. Y cantando y la chingada. Ah, güey. Es lo que le canta chido, ¿no? La verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, no sirve. Cuando me vio, en mi familia no hay putos, que la chingada. Y me desheredó, cabrón. A la verga. Ahí me dijo, estás desheredado, la chingada. Chinga, tu madre, mi familia, no hay putos y tal. Siete de las generaciones, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Y me enfoqué en eso, cabrón. Y efectivamente, cuando se murió, me dejó pura de esta. Entonces, hay que estudiar, hay que prepararse. Para ser actor, hay que prepararse un chingo para los que quieran ser actores. Comediantes. El trabajo de los comediantes como que se desprestigia a veces, güey. Cuando es una chamba bien cabrona, güey. Sí. Y no digo, porque yo lo hago, como gente que ya lleva años como ustedes, güey. Décadas dedicándose a hacer reír, güey. Pues es una chamba que la neta no cualquiera la hace, güey. Súbete. Sigue, güey, súbete. Ajá. Es como cuando vas a la plaza de toros y oís que un cabrón le grita al pinche torero. ¡Arré, mate, pinche puto! A ver, güey, bájate, cabrón. ¿Qué es lo cierto? Bájate, hijo de la chingada, bájate. A ver si tantos huevitos, cabrón, ¿no? La gente menosprecia las cosas porque no las vive. Si nunca se ha puesto en ese lugar para... Pues dice, ay, estos son pinches cuentachistes. A ver, cuéntame un chiste. Algo, güey. O párate en una fiesta y cuente un chiste, cabrón. A ver si es cierto que es tan sencillo. No, cabrón. Porque para hacer cuentachistes, yo no soy estandopero. Y no es que no pueda. No me gusta... Pero comediante, en general, comediante. El rollo, no me gusta el rollo de tenerme que aprender algo como una rutina y repetirla durante años. Eso te cansa, güey. Tú dices, güey, yo lo que se me ocurra lo voy soltando, güey. Entonces, los chistes... Puta, todos los días hay chistes nuevos. Sí, güey. Ayer fui a un lugar donde estaba yo haciendo un coto con unos güeyes. No sé qué dijeron, me acordé de un chiste que tenía 15 años de no encontrar, pero... Y bien verga. Algo dijo, me conectaron y lo aventé. ¡Ah, güey! No mames, tenía 15 años ese pinche chiste guardado ahí. Nosotros hemos tenido experiencias bien chingonas de gente que nos cuenta cosas que le pasaron, que nosotros simplemente llegábamos, hacíamos el programa y nos vamos a nuestra casa y listo. Sí, a huevo. Pero no sabes qué está pasando en una casa, güey. Sí, güey. ¿A quién estás alivianando por lo que estás diciendo, güey? Sí, güey, sí, a huevo. Qué chingón, güey. Y entonces tenemos historias bien chingonas, como un cabrón que un día íbamos a grabar. Oigan, hay un chavo en la puerta que insiste en hablar con ustedes. ¿Ahí en el poro? En Telehit. En Telehit. Insiste en hablar con ustedes, insiste en hablar con ustedes si está en la puerta, que por favor, que pase, güey. ¿Con quién viene? No, viene solo. Ya. Y nos cuenta el cabrón que estuvo secuestrado, güey. A la merga. Y se vengo a darle las gracias porque estuve secuestrado, cabrón, muchos, muchos meses. Y la pasé dentro de lo muy mal que me la pasé. Ustedes me alivianaron la existencia porque los güeyes que me cuidaban. Venían guerra de chistes. Venían guerra de chistes todo el día, güey. Compraban los discos en la piratería. Sí, yo tenía los que yo compraba, güey. Los especiales que venían cuatro capítulos en uno, güey. Sí, 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 exacto. Y lo veían todo el día, güey. Entonces estos güeyes estaban cagados de risa. Y yo sé que cuando un güey está como muy divertido, no tiene en la cabeza, le voy a dar en la madre un cabrón, güey, ¿no? Y yo, dentro de que estaba amarrado, vendado y la chingada, pues finalmente también me reía, cabrón, de eso. Entonces mi estancia allá adentro me la alivianaron mucho, güey. No mames, güey, está bien bonito. O sea, qué culero que lo secuestraron, pero qué chingón. Y ese chavo que fue ahí, ahorita es Memo del Bosque. Memo del Bosque. Güey, no mames, güey, qué cabrón, qué historia tan bonita. Tan culera por lo que vivió ese güey, pero qué historia tan bonita, güey, que puedas lograr eso. Una persona que le está pasando de la verga. No, güey, tú haces tu chamba normal, güey. Pero güey es que están en una puta depresión de la chingada. Sí. Y yo eso lo entendí una vez con un brother que en paz descanse, se llamaba Alfonso Ramos. Era un güey súper cagado, súper alivianado. Era un güey también el alma de la fiesta. Cagadísimo, güey. De repente le empezó a ir mal, le empezó a ir mal la chingada y andaba bien bajoneado, ¿no? Y de repente me dice un día, oye, güey, juega tu Cruz Azul, ¿no? En la chingada. Sí. Vamos al estadio. Vamos, güey. Fuimos al estadio y el camino, me dice el cabrón, me dice, vamos, compramos un melón, ¿no? Sí, güey. Un chaplan bien vergado al estadio. Pues quiere comer melón en el estadio este cabrón. Pues va, a la chingada. Pasamos, compramos un melón, nos fuimos al pinche estadio. Ahí estábamos, cabrón. Y el güey estaba realmente muy tronado, güey. Empieza el segundo tiempo. Ya estábamos, yo estaba en mi pedo, ¿no? Y de repente veo el segundo, empieza el segundo tiempo y lo veo, cabrón, a dedo limpio, empieza a partir el melón a la mitad, güey. ¿No? Mira, güey, empieza a partir a la mitad. Le empieza a quitar las semillas, güey. Y se las empieza a poner, güey. Y yo dije, ¿qué? Deja con este mendejo. Agarra el otro pedazo de melón lleno de semillas, güey, y al de enfrente, güey. ¡Juegos! Le pone un pinche melonazo, güey. En la cabeza. ¡Pah, güey! Puta, y voltea al cabrón. Y al güey lo ve lleno de semillas también. ¡Hijos de su puta madre! ¡La chingan a su madre! Puta, güey. Se empieza a ríe. ¡A ver, se ríe esa, güey! Toda la gente estaba ahí, empieza a reírse, güey. Sí, a huevo. Nadie raja porque le hizo de lo que a todos le hizo reír, güey. A huevo, a huevo, nadie dijo nada. Y el güey se cagó de risa. ¡Veinte minutos, güey! ¡No mames, güey! Terminó el partido. Salimos y dice, güey, esto me va a sacar de mi pan. ¡A huevo, güey! Y, güey, al día siguiente el güey andaba en otro canal, güey. Sí, como si nada, güey, qué chido, güey. Pero se reía y se reía y se reía. Y a veces la gente necesita eso, güey. Pues sí, casi siempre, más con este ritmo de vida y que este mundo cada vez está más culero. Necesitamos más eso, ¿no, güey? Sí, es que las anécdotas son... Sí, no, güey. ¿Qué anécdotas? ¿Va a traer aquí el profe de tantos shows que ha hablado, güey? No, padre. No, padre, chingo de cosas, ¿no? Tengo chingos. Pero chingos. Otra anécdota, ¿cómo te caería una tortita aquí de las clásicas, güey? ¿Qué huele, compita? ¿También tortas, carnal? ¿Cuál es tu favorita? Mi larguesa. ¿Mi larguesa? ¿Milanesa? ¿Con quesillo o sola? ¿Quesillo? ¿Con quesillo? Hay que hacer una para los dos. Va, va. ¿Una? ¿Tú grandes, va? Partida una para los dos. Va, va. Que yo voy a decir algo. La neta, el Partido Verde, junto con todos los demás partidos, son una mierda. Son la misma mierda. Pri, Pan, Morena, Partido Verde, güey. Todos vayan y chinguen a su madre juntos, güey. Todos son la misma mamada, güey. Todos son la misma mierda, güey. Pero el Partido Verde, qué bonitas mochilas hace, mi madre. Unas mochilas bonitas, resistentes, güey. Esas madres le caben un chingo de cosas. Le usan los albañiles, may, esa. ¿Ves a los may, ahí le meten pala, pico, tabiques, graba? No se rompen. Resistente esas mochilas, güey. Papá. ¿Ya está rica y deliciosa tortita? Mi larguesa. Mi larguesa. Se ve chula, ¿eh? Se ve que está deliciosa. Sí, sí, sí. Ah, está buena, güey. La neta se la rifó el compa, ¿eh? Está esa persona. Ay, un piche chiste así. Llega Pepito. Dice a su jefa. ¿Qué hay de comer, ma? Rajas. No, 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 no lo voy a decir a nadie. Mamada, qué mamada. ¿Qué es este mamón? Sí, esos son de los finos, de los chidos, güey. De las reuniones, estar contando de chiste. Con tus compas, cuando vas a jugar fucho, ¿sacan los chistes o nada más puro cotorrea así normal? Ya la gente que nos rodea, saben que si nos dicen chiste, chiste, ya vale verga. Ah, güey, tú te sigues, güey. Ay, me piche el chesco, unos tacos, y cuando menos te los cuides, ya estamos contando chistes. En eso vamos a caer, pero si me lo pides, digo, güey, no mames. ¿A qué te dedicas, brother? Ingeniero. Salme unos planitos, ¿no? Unos planitos. Ahorita que estamos aquí, echando desmadres, hazme unos planos para... Oye, pues estoy echando desmadres. Pero si va chido, pero la banda ya nos conoce. Sí, lo que son sus compas, ya saben que en cualquier momento ustedes ya van a empezar a cabullar. Pues ya ni nos dicen nada, ya no más nos dejan. Cuando menos que nos esperen, ya estamos mamando, contando chistes, güey. Miles, miles de chistes, te sabes, güey. Pero del tema que te digan, tú sí te sacas una broma, güey. De lo que es, de la que sea. Del señor que va cogiendo con su bastoncito. De todo. Sí. Lo que pasa es que... Déjame agarrar mi chesco. Sí, señorita. Tu mexicana, tu sada mexicana. Fíjate que hay... Perdóname, cabrón. Me falla, me falla. Por ejemplo, este que decías, ¿no? Cuando es algo físico, a menos que caigamos en chistes crueles, vamos a contar chistes crueles, ¿no? Ah, güey. Y los chistes crueles, por chistes crueles, güey. Así, así, o sea. No es mamada, pues así son. Sí, sí. Nosotros no nos metemos por censura propia, porque a nosotros, sus generaciones de cristal y sus pinches mamadas, mira. Güey. Muchos culeros. Muchos hipócritas. Sí, sí, sí. Pichos mustios, hijos de puta. Este, la generación de cristal es una mierda, güey. Ahora te censuran. Chinguen a su madre. Ajá. Censúres el ano, cabrones. Porque son una bola de desgraciados. Andan ahí, ay, 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 ofendiéndose, pero bien que ofenden a todo mundo. Ajá, güey. No, bien que se pasan de reatas con todo mundo y entonces, como ellos son intocables, no sé por qué creen que son intocables, pendejos, ¿no? Entonces, entre todas las... Ahora ya no puedes decirle nada a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya no te puedo decir qué pasó, pinche negro. Sí, sí. No, aunque te digan negro porque puta que alguien oye. Luego pasa que el güey, el negro que dice negro ni se ofende, pero hay otro pendejo que se quiere meter ahí. Racista, la verdad. No, 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 me llevo así con este compa, güey. No te pagues de pendejo, güey. Con chiste. Ya han existido toda la vida. Sí, es algo... Bueno, a mí se me hace un arte, la neta, la comedia, güey. Hacer comedia arriba de un escenario se me hace un arte muy cabrón y por qué ese arte es el único que censura. Si es una película de un discapacitado, no hay pedo. Si es una rola de un discapacitado de tal, no hay pedo, pero si nada más dices un chiste, güey, y ahí sí ya se van sobre el tido, güey. Exacto. Mi hijo ya me dijo que quiere ser futbolista y que quiere jugar en Real Madrid, güey. Ya se va, güey. Entonces ya me la cantó. Ya se va para España, güey. Ya me la cantó y entonces pues tengo que ver, ahorita por lo pronto que estos dos, tres años que siguen, tiene clínicas en la escuela donde está, pero luego tenemos una escuela y que le enseñen a todo para que... Ahorita tiene nueve, pero si a los diecisiete no has debutado y ya te cargó la verga, ya valiste pito. Ya tiene que estar empezando, güey. Entonces a los doce, trece el cabrón ya tiene que estar como Santiago Jiménez, güey. Sí, güey, desde amor. En Santi, desde los diez años hay fotos de él de chiquitito ahí en Cruz Azul. Sí, sí. Ahí lo llevaba el Chaco y diario, 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 diario. Pues el cabrón que está en Europa, tiene veintiún años, el puto cabrón es millonario. El cabrón, ¿no? Ya la está reventando allá. Qué chino alto. No sé si sea el titular o no de este mundial, pero del que sigue, Sí, a huevos. Seguro. Sí, a huevos. Porque con este pinche técnico que tenemos de mierda, pinche Martino de cagada, pita la verga, pendejo ratero. Con este pendejo y sus becados, puta madre, ¿no? O sea, hay cuatro o cinco cabrones que no deberían estar en la lista del mundial, pero que ellos tienen este pendejo, ¿no? Y cuatro o cinco güeyes que merecen. ¿Por qué no? Porque no van a estar. Pero bueno, ya habías hecho tu pronóstico para el mundial, México se la pela dos manos, tú dices. Ah, México se la va a pelar tres partidos para atrás. Vamos a hacer la quinela, contra Argentina, ¿cómo quedan? Ojalá, Ochoa. Te metan siete o ocho goles por pinche Oshikon, hijo de tu puta madre. Es la Argentina. Polonia, empata, ¿no? Le va a meter tres o cuatro. No, no, le va, ¿quién va a parar a Lewandowski? Si en donde juegan, que son sus pinches animales de su tamaño, que tienen ese puto nivel. Aquí pinches defensas de 1.30. No lo paran. Aquí, ¿quién chingado lo va a parar? Yo, sí. Nos va a meter tres o cuatro él solo, cabrón. Y los pinches árabes, y los árabes, que qué, están en su pinche clima, en su casa. Sí, ya huevo, es cierto, ¿eh? Esos no van a ser concentrados tanto en su casa, se van al estadio, cabrón. Agarran su mototaxi, ya ponos, llegan en corto al estadio. Nos van a chingar. No, mames. Vamos a ir, ok, ok, ok. Yo tenía más esperanzas, pero ya me aterrizaste en la realidad, güey. Y además te voy a decir qué está pasando. La generación de oro, guardado, Héctor Herrera, bla, bla, bla. Chicharito, ya adelante. Ya se hicieron viejos. Y los jóvenes no han cuajado. Entonces, esta selección no trae para dónde, güey. Nos la vamos a apelar. Desgraciadamente, nos la vamos a apelar. Porque no es que a México no le haya ido más nunca. No ha habido procesos en donde se complique la chingada, sí. Pero ves que la selección tiene algo, cabrón. Tiene sangre, güey. Tienen espíritu, tienen otro pedo. Esta no la tiene. Sí, eso lo haces. Esta selección no lo tiene, cabrón. Dos o tres salen y le ponen los huevos, pero no, tiene que ser once. Estas o todo sea huevo. Las cosas van bien preparadas, hombre por hombre van bien preparadas. Aquí sí, estaba lento, güey. Andaremos viendo, en unos meses veremos este video y sabremos si el profe de Calazola tenía razón o si nos fue mejor o peor ya no se puede decir. La vez que peor nos ha ido fue en el 78. En aquel mundial, México perdió con Túnez 2-1. Con Alemania 6-0 y con Polonia 3-1 y para atrás. Entonces súmale. Dos más 6-8 más 3-11. Van a ser pocos. Sí, ahí está guardado. Ahí está guardado. Van a ser pocos, cabrón. Los que nos van a meter en esta. A huevo. Va a caer pronóstico a mis padres. Guarden este tweet. Guarden este tweet. A huevo. A huevo. ¿Y sabes qué, Ochoa? Me voy a cagar de risa, cabrón. Piche puto. Porque el hijo de puta de Ochoa. Yo entiendo el 7-0. Nos lo comimos ya, sí, ok. ¿Y el cruzazulino, güey? Le dolió, le dolió. Le dolió. Pero somos de acero, además ya. Ay, si no, ya tienen. ¿7? No vamos a calificar. Que piche cruzazulina. Ya no pela la verdad. Acuérdete 23 años de recibir mierda. A huevo. Estamos acostumbrados. A huevo. Pendejo, maricón. Pero bueno. Es el mar. Bandita, pues hemos terminado esta tragazona aquí en General Anaya. Que hagas algo, ¿eh? No, que es la historia. Tienes, debe haber una segunda parte o algún otro cotorreo que nos dijimos alguna vez, profe. Espero que traigas papel de baño, me he hecho una caca ahorita ahí atrás del árbol. Ahí atrás de la palmera, güey. Cacota, güey. No, madre. Ah, güey, profe. Ahorita todavía siguen con la gira de Guerra de Chistes que andan haciendo actualmente, profe. Sí. Estamos en Guerra de Chistes. Por todos lados. Acabamos de estar en el Gabacho. Ah, güey. Terminamos una gira por Estados Unidos que duró un año. Ay, güey. Fue súper chido. Se está preparando la gira de Centroamérica. Y mientras estamos haciendo aquí en la República, nos toca Toluca este fin de semana. ¿Dónde dicen que van a Toluca? A un piuter. A un piuter. Vamos a comprar piuter ahí a Toluca. A un piuter, güey. Bueno, ustedes han ido a todos los pinches lados. Lo que se imaginen, güey. Lugares. Digo, así, un ejemplo, unos cinco lugares raros que hayan ido a dar show de comedia. No, desde salas de la casa, así de... ¿Una salita así? ¿Dos, tres personas? Dos, tres personas. Hemos ido a fiestas de todo tipo. Hacemos palenque, hacemos puteros, hacemos en la calle, hacemos fiestas de... ¿Cómo se llama? La del pueblo. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Teatros del pueblo. Teatros del pueblo. Donde nos llamen, donde quieran reírse y disfrutar un ratito, nosotros vamos. Claro, te va a salir en un... Si lo quieres en la sala, te va a salir en una gana. Es correcto, si lo quieres meter al Estreo Azteca o ponerlo en tu casa, estupendo. Pero pues, esa es nuestra chamba. ¿Te ha tocado el narco show? Sí, seguro, claro. ¿Y qué tal está ese ambiente de esos? Tranquilo, es tranquilo. Sí, sí, sí. Mira, y es que además mucha gente dice, oye, ¿cómo van? Van, o sea, ¿por qué van? Tú imagínate, imagínate la oficina, ¿no? Oiga, tiene la fecha tal, sí. Oiga, ¿su dinero de dónde proviene? ¿Te imaginas preguntándole eso a alguien? Sí. ¿Usted a qué se dedica para saber si se lo podemos vender o no? Sí, ellos hablan, contratan, pagan. Y ya cuando llegas dices, a cabrón. Y cuando llegas dices, a cabrón, hubiera cobrado más. Ay. ¿No? Pero son gente que ellos, su trabajo, su trabajo, y cuando hacen fiestas, brother, te lo agradezco, pero ya nos quieren poner pedos aquí en la calle, brother. Te las aceptamos para que ya te viste la tienda, carajo. Muchas gracias, Venga, papá. Gracias, bro. Más porque ando bien crudo. Acá si no te ves, güey. Píjate, güey. Qué chido, banda. Qué gustazo, brother, que gustazo. Estuvo muy verga. Ojalá sea la primera vez de varias que nos topemos porque está muy chingo tu cotorneo y me gustaría ir a ver el show de Garachistas en vivo. Si ustedes son del Gabacho o son de cualquier otra ciudad, no se pierdan la oportunidad de irlos a ver que son unos cabronazos pioneros. Entonces, madre, ¿no? Muchas gracias, tú de poca madre. Trudir, una gazaco. Si quieres dejar, me imagino que mucha banda ya te toma, pero puedes repetir tus redes sociales por todo lo que tengas para que la banda te siga. Instagram, eltataazuloficial, Twitter, eltataazul y mi face, Juan Carlos Casola. A huevo. Y nos pueden encontrar todos ahí en Guerra de Chistes en GDCH. Así que, ahí estamos, dándole. Y espero que donde andemos ahí le caigan porque nos la pasamos chido todos. A huevo, cabrón. Ustedes ya vieron que sí trae todo el desmadre. Aquí yo y zaparraste en todas las redes sociales. Acabo de subir un especial de comedia hace unos días, váyanlo a ver. Y aquí les dejamos todas las redes y demás cosas para que nos sigan. Y dos direitos aquí para que sigan el maratón. Cámara, gracias, profe, chingonzote. A ti, papá, cuídate. Qué época, madre estuvo, eh. Éxito, padre. Sígale, echando el certificado de humildad, perro. Venga. Arre.